Vamos ahora a darle a conocer una demanda que ya ha denunciado tal como se venía anunciando, valga la redundancia, por parte de Próspera. Una demanda de 10.775 millones de dólares contra el gobierno de Honduras. El cumplimiento de la garantía de estabilidad jurídica a los inversores estadounidenses podría mitigar la responsabilidad del gobierno bajo el CAFTA. Los inversionistas estadounidenses Honduras Próspera y sus afiliadas presentaron demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones contra el Estado de Honduras para protegerse de las violaciones del derecho internacional y hondureño. Honduras Próspera hizo todo lo razonablemente posible para evitar la presentación de las demandas, pero el gobierno de Honduras sigue negándose a cooperar con nuestros continuos esfuerzos para encontrar una solución negociada dentro de un barco internacionalmente aceptado. Dependiendo de cómo decida proceder el gobierno, la cuantía de los daños será de al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses y de hasta 10.775 millones de dólares si se pierde toda la inversión de los demandantes. La solicitud del arbitraje presentada ha manifestado, sirve para proteger una inversión estadounidense en Honduras. También da al gobierno la oportunidad de mostrar al mundo que maneja las disputas de inversión de forma razonable, es lo que han manifestado. Nuestra opinión en HCH es que estas cosas deben de analizarse, deben de buscarse cómo se concilia, porque yo entiendo que tampoco esa cantidad de dinero es la que ha invertido Próspera en Honduras. Lo que están haciendo son algunas pequeñas cosas ahí, pero como se les está impidiendo su continuar, porque otro gobierno les aprobó su permanencia en el país y ahora los que están ya no los quieren porque se considera esto una violación al territorio hondureño y a la constitución de la república. Pues este, si se sacan, si se les echa así, va Honduras a tener que pagar 10 mil millones 775 mil dólares. Y el gobierno ha respondido, parte de los funcionarios de esta administración han dicho que hay que tener vergüenza para ejecutar esta acción, es lo que han manifestado. Hay que tener vergüenza, los inversionistas de la sede Próspera, luego de esta demanda que han presentado, han manifestado algunos funcionarios, dependiendo cómo se declara a proceder el gobierno de Honduras, la cuantía de daño será de al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses, es lo que han manifestado. Y por eso, el diputado de Libre, por ejemplo, Harry Dixon, dijo que el gobierno debe proceder contra los inversionistas por atentar contra la soberanía del país, que el gobierno debe de proceder contra ellos. Yo creo que hay que tener vergüenza para hacer eso. Ellos son los que deberían de estar presos por querer robarse el territorio nacional, es lo que ha manifestado. Pero, vamos con más información, 7 de la noche con 30 minutos, le damos a conocer... De la mañana, 7 de la mañana. 7 de la mañana con 30 minutos.